Tras la serie de manifestaciones encabezadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en distintos puntos de la entidad, el gobernador Silvano Urieles Conejo anunció que se están avanzando las gestiones para combatir de fondo la problemática en la que se ven inmersos los maestros. Mediante su cuenta de Facebook, el mandatario estatal informó que esta semana se logró avanzar en la búsqueda de las soluciones a los problemas más apremiantes de la entidad, poniendo hincapié en la falta de pagos a los docentes michoacanos. De esta manera, resaltó que la problemática heredada afecta tres principales rubros, las fianzas públicas y, por ende, el desarrollo económico de la entidad, maltrato y discriminación a los educadores al no cumplirles el pago de salarios y prestaciones que legítimamente les corresponden y, en tercer lugar, las afectaciones graves a los niños, así como a terceros. Finalizó recalcando que se busca una solución a largo plazo. Y no vamos a descansar. Voy a seguir en esta ruta de trabajo buscando encontrar los canales y los mecanismos de coordinación para que resolvamos los problemas y yo creo que lo que requiere es que resolvamos los problemas, no que generemos más y ese es el reto y ese es mi compromiso. Agencia Cuadratina Grupo de Oro Presentó Agencia Cuadratina Agencia Cuadratina Agencia Cuadratina